Los gladiadores, así se llama el grupo de acróbatas en moto que este fin de semana presenta su espectáculo en Medellín. Dos colombianos, un japonés, un argentino y cinco norteamericanos son los dueños del show que ustedes disfrutan a continuación. La bacarena cambió por unas horas de maquillaje, dejó atrás los pases de pecho, las manoletinas, las verónicas, las chicolinas y las estocadas para darle paso a un show bien diferente. Y hubo de todo. En la arena un grupo de motociclistas esta vez no compitió, simplemente divirtió a los asistentes a la Plaza de Toros de Medellín. Por Colombia el espectáculo lo montaron Duber, el Pollo Restrepo y Julián Gómez. La cota extranjera del espectáculo estuvo encabezada por Caleb y Colten Moore, Jigmi Maguire, Brian Foster de los Estados Unidos, el japonés Takaha Kashino y el argentino Sebastián Navarro. Con estas presentaciones los gladiadores como se bautizaron esperan que los practicantes del freestyle se incrementen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!